Esta mañana nos hemos venido hasta la hacienda Colima en Xuchitoto para conocer la historia y el testimonio de un sobreviviente del conflicto armado. Díganos su nombre y dónde nació. Mi nombre es José Ángel Anaya y nací aquí en Colima en 1958. ¿Qué recuerdos tiene usted de su niñez en este lugar donde hasta hoy vive? Pues cuando ya yo tengo conocimiento de que ya empezamos a trabajar como antes no era como hoy que si no tiene los 18 no puede trabajar. En ese tiempo a los 10 años ya estábamos trabajando aún con estos muchachos que tenemos acá sembrando caña, panteando puntas de cojoyo, rondando, peinando cañales con la cuma. Todo eso se hacía en ese tiempo. Cuando estábamos pequeños había cuadrillas de hombres adultos y había cuadrillas de cipotes revueltos con mujeres. O sea, de jóvenes revueltos con mujeres y así trabajábamos en el campo. Y después sembrando caña ya en el tiempo de noviembre, que eran las siembras de caña, se sembraba caña. Sí, eso fue hace, estamos hablando de 48 años. ¿Y cómo era la vida en Colima antes de la guerra? Era bien bonito en Colima, porque para empezar, aquí donde vivimos ahorita, esta era una zona que era una cancha, o sea, un gramal que todo abarcaba hasta las canchas y aquí para abajo abarcaba un montón de terrenos. Y era bien bonito porque teníamos libertad de andar saliendo para un lado y otro y no había ningún problema. ¿Y qué pasó después? Pues ya con el tiempo que se empezó a poner feo, llegamos en el 69 cuando fue la guerra de Honduras con El Salvador. Ya de ahí para acá llegamos al 80. Ya en el 80 que se viene la guerra civil, que se viene la guerra con la izquierda y la derecha, pues ya fue difícil. ¿En qué sentido fue difícil para ustedes acá el proceso de conflicto? Bueno, bueno, era bien peligroso porque uno no podía salir, porque en ese tiempo con el embalse del Cerrón Grande nosotros pescábamos. Y llegó un tiempo de tener temor de ir a pescar, porque los de la izquierda salían a la orilla del río. Y aún no salían a conversar con uno, no que a matar gente, porque aquí mucha gente murió a la orilla del río, aún arriba de las canogas, porque le tiraban de las orillas y los mataban. Fue un tiempo difícil y en las noches no podía salir, porque como el gobierno en ese tiempo puso un toque de queda y no podía salir ya de las seis en adelante, hasta las seis de la mañana el siguiente día. ¿Qué más nos puede decir usted sobre el conflicto? Pues mire, fíjese que ese conflicto aquí en Colima vino a afectar demasiado, porque aún estando, fíjese que trabajando en lo que era ahorita cooperativa, antes la hacienda era del antiguo dueño que llamaba Francisco Orellana Valdés. Fíjese que en ese tiempo, el 6 de marzo del 80, que bajaron dos camiones llenos de personas del lado de Suchitoto, y bueno, y se da la masacre acá, porque la reforma agraria se da el 6 de marzo del 80, el 17 de marzo del mismo mes, se da la masacre aquí en Colima. O sea, esos camiones que les digo que bajaron para acá, vinieron a las cinco de la mañana. Yo trabajaba en oficios varios, en el antiguo dueño allí. Entonces, cuando ellos llegaron, yo estaba trabajando, regando un jardín. Cuando, bueno, yo estaba al otro lado, cuando abrieron una puerta, de donde había, ahí tenían las cosas, quizás de valor los antiguos dueños, que ahí nadie abría, un particular no andaba abriendo, sino el administrador o ellos. Y a mí me extrañó estando regando, así al otro lado de un corredor, que estaba regando el jardín, cuando abrieron esa puerta. Bueno, dije yo, ¿qué es Osmín? Osmín era el administrador de allí, de la hacienda. Osmín quizás viene, dije yo. Pero cuando ya vi, vi dos muchachos que salieron y me dicen, manos arriba. Y ya levanté las manos, las manos yo, y me registraron. Y me dijeron, vaya a seguir trabajando. A las siete y media que yo he terminado de regar, me paso para el lado de adentro. Cuando ya voy viendo alrededor del corredor que es allí en la cooperativa, o sea, en la hacienda, cuando voy viendo el montón de personas. Unos recostados a la pared, otros acostados con unos costalitos, que no sé si usted ha oído mencionar, costales de mantadril que habían antes, que eran unos costalitos de manta. De esos andaban. Entonces, yo al ver a la gente me fui para donde la señora Cande, que ya falleció, que era la jefa de nosotros. Y le digo yo, niña Cande, ¿qué pasa? Bueno, aquí me dicen, no sé qué es lo que pasa. Porque este grupo de personas han echado mano del administrador, o sea, de Osmín. Y era cierto, Osmín andaba cuatro personas, que si él se sentaba, se sentaban con él. Si él se ponía de pie, caminaba, caminaban juntamente con él. Y esos andaban armados. Entonces, ¿qué le decían? A saber, nosotros no nos dimos cuenta qué es lo que le decían. Hasta las ocho de la mañana, que les dice Osmín a ellos, a un encargado de ellos, o sea, quizás era comandante, no sé. Y le dicen, dice que el personal viene a las cinco de la mañana a trabajar aquí, y a las siete se van a desayunar. Y quiero que me den permiso de que vayan a desayunar. Entonces, vinieron ellos y dijeron de que no, no los dejaron salir. Entonces, me dice Osmín, Andón de las mujeres, me dijo que cocinen para esta gente, que les hagan desayunos. Y nosotros decíamos que eran aproximadamente doscientas personas, porque era un montón. Pero ya después, nos dijeron de que eran como noventa y ocho personas, pero eran bastantes. Entonces, me fui para la cocina. Ah, y me dice también Osmín, Andón de Roberto, que era compañero de trabajo, que vaya a traer maíz y que les hagan desayuno y almuerzo. Bueno, se fue aquel a traer el maíz y me dijo a mí, vos andas a traer leña, me dijo para que cocinen. Y salgo a recoger la leña, a picarla con un hacha. Entonces, las entradas de la hacienda, todos los que son las entradas, tenían dos personas cuidando las entradas. Entonces, yo fui donde estaba la leña, hay una entrada, que por cierto hoy es un taller allí, y me dice él, mira, me dice, el que estaba allí, me dice, ¿por qué no vas a traer unos churros y unas galletas a la tienda? He salido a traerle esas galletas y esos churros. Y yo hubiera sufrido, hubiera me dado, me hubiera dado cuenta que lo que iba a pasar más tarde, no regreso, pero regresé. Y le entregó las galletas y me dice, mire, apóyanos a nosotros, me dice, porque este asunto así es, me dice, unos vamos a morir, me dice, para que otros vivan, me dice. Entonces, está bien, le dije yo, y me fui para arriba. Cuando llegué ahí arriba con la leña, la fui a depositar a la cocina, y con la gente que había venido, andaban dos muchachas. Y, bueno, esas muchachas andaban en el corredor, cuando una de ellas le dice a la otra, la Fuerza Armada viene, les veas, todo eso eran como las nueve. Entonces, Dios mío, dijo uno, y se puso las manos en la cara. Y yo le puse cuidado a eso, me fui a dejar la leña, y Roberto, que era el compañero de trabajo, que era el bodeguero, estaba sentado en una pila, que, por cierto, si vamos allí, se las voy a enseñar a dónde está. Y me dice, mira, me dice, para donde se lleven a Omin, nos vamos nosotros. Que Omin decían que había sido sargento de una policía que andaba en moto, la motorizada que le hacían antes, anteriormente. Bueno, y me fui, y mire, me siento en la pila donde él estaba sentado, como unos segundos, y le dije yo, esperate, ya voy a venir. Y salgo para abajo, mire, donde hay un tipo corredor al otro lado. Entonces, me salí, y ahí encontré a la niña Candy, y le digo, niña Candy, la Fuerza Armada viene, para dónde nos vamos a ir, ya no vamos a surgir allá arriba, nos vamos a quedar aquí, mire. En ese momento, fíjese que, en una ventana que había allí, allí estaban ya, los que andaban con fusil, estaban ya apuntando para los de afuera. Yo no me había fijado. Y disparó ese, y pegó entre una ventana y unos barrotes, y voló polvo, pues. Y ya levantó la vista, yo hacía la carretera, y ya vi que toda la carretera estaba llena de soldados, de esta distancia, hincados, apuntando para adentro. Y le digo yo a la niña Candy, niña Candy, la Fuerza Armada ya está en la pavimentada, le dio una carretera. Entonces, me dice ella, entonces, háblele a la Alejandra que se venga para abajo, que era otra cocinera. Entonces, bueno, ella me dice, espérese, me dice, todavía no me voy, porque las dos muchachas que habían venido con ellos, se les prendieron a ella, que donde ella iba, ahí van ellas. Pero de presto las dejó y llegó donde nosotros. Y lo extraño es de que la Fuerza Armada empezó a entrar del lado de Chalate y la Guardia del lado de San Salvador. Y fíjese que qué curioso, en los puentes había gente armada, y esa gente retrocedió y se fue a meter ahí. Entonces, nosotros nos quedamos en un lugar que, por cierto, en ese tiempo se conocía como el gallinero, porque ahí ponían la gallina, le decían el gallinero, y ahí los fuimos a quedarme. Cuando empezó, que ya la Fuerza Armada bajó a la hacienda, que empezaron a aventar las puertas, entonces nosotros ya los sentimos ya afligidos, pensando que los íbamos a morir. Entonces, empezaron a aventar las puertas, y empezó aquello, como que esté viendo una película de acción, aquella disparazón, bombas, y un avión por arriba, un helicóptero por arriba. Entonces, nosotros los acostamos así, mire, de como decimos, de estómago, pegados a la pared. Es un tipo de corredores de gallinero, y mire, pasaban de la Fuerza Armada, pasaban guardia, y pasaban de la izquierda, y no los vieron estando en un corredor nosotros, que si usted hubiera volteado a ver, lo hubiera visto, pero no los vieron ya, 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 cosas de Dios que hizo el milagro en nosotros. Entonces, nosotros los movimos de ahí, hasta que oímos que ya andaban platicando, riéndose, los soldados y guardias. Bueno, le digo yo a la niña Candy, salgamos, porque ya, ya andan riéndose ahí, tal vez no lo hacen nada. Y yo iba adelante, y me dice ella, pero ese me dice, voy a salir yo, y después sale usted, me dijo. Y cabal, dice que la cocina tiene una ventana, que pegaba a la entrada de ese pasillo que había ahí, y había un soldado tomando agua ahí, y los vio. Y ustedes, ¿qué hacen ahí? Viene la señora y le dice, nosotros somos rehenes, trabajamos aquí. Y este le dijo, que era yo, también, salgan con las manos arriba, dijo, si no, los que están afuera los van a matar, dijo el soldado. Pero él mismo salió y le dijo a un sargento que estaba ahí, sargento le dijo, aquí hay tres personas que dicen que son rehenes, tráemelos para acá, le dije. Y ya nosotros, en ese jardín, donde está esa pila, íbamos a pasar, yo me iba a pasar allí, cuando el mismo soldado me dijo, no te pases allí, allí en ese jardín, como es bien amplio. Y el jardín que usted cuidaba. Sí, estaba, mire, rodeado, lleno de personas, mire, que habían agarrado vivas, porque dicen que ese sargento dijo, el que esté vivo, que salga. Con las manos arriba. Y salieron los hipotes, pero los agarraron y los acostaron, los acostaron boca abajo, y les habían quitado la camisa y las habían vendado, los ojos. Y mire, eso es bien tremendo, ver eso, porque cuando están torturando a alguien, es cosa fácil. Sí que habían soldados que se paraban en la espalda de las personas. Y habían, en ese tiempo habían escobas de maicillo, que ya las vendían con su palo, o sea, con el mango, que le decimos. Y las quebraban al lado de la escoba, y con ese palo les daban en la espalda en esto de aquí, mire. Y cada golpe se les inflamaba así, mire. Entonces, dos garrotazas aguantaban el palo y se quebraban. Entonces, ese sargento me dice a mí, habían dos muertos, uno a un lado de la puerta, y el otro al otro lado de la otra puerta. Y me dice, ¿vos conoces a esos? No, le dije yo. No sé quiénes son. ¿Cómo no los vas a conocer? Me dijo. Si son de los mismos, me dijo. No, le dije yo. Y ya le fueron a ver las cédulas y todo eso. Que hablaba de zonas de aquí, del lado de Suchitoto, el platanero, no sé cómo, platanillo, no sé cómo es que le dicen. Platanares. Y parte del barillo y del cerro de Guazapa, de tres partes, habían reunido. Entonces, ya nosotros, ya los quedamos ahí sentados en un banco, porque él mismo los ordenó que los sentáramos ahí. Y ya había pasado todo. Ya, como le digo, andaban a lo mejor de reír, y las puertas medio las habían cerrado. Y se veía a la gente que habían matado adentro. Roberto, que estaba sentado en esa pila, se fue para donde se llevaron a Osmín. A morir fue junto con Osmín allí. Cuando nosotros íbamos a salir de allí, me dice la niña Cande, Roberto y Osmín no vinieron a buscarlo. Y ya ellos, que iban a ir a buscarlo, si ya habían fallecido y ya los habían matado. Bueno, pero los estuvimos ahí sentados. Cuando vi que, como cerca de las doce, llegó un oficial del ejército. Y le dice el ejército, ¿a dónde están los que han muerto? Le dijo, aquí están, le dijo, en estos cuartos. Ahí dejarlos, le dijo, que se pudran, le dijo. No me voy a sacar ni uno de allí, le dijo. Viene la niña Cande, la señora, y le dice, pero yo tengo familiares muertos, que era Osmín y Roberto, y eran sobrinos de ellas. Bueno, Roberto era sobrino, y Osmín era el marido de ellas. Entonces le dijo, si tienes familia, sacarlos. Pero los otros, ahí déjenlos que se pudran. Bueno, y estos que los tienes haciendo aquí, le dijo. Los que estaban boca abajo ahí. Estos sacarlos, le dijo. Allá afuera está un camión del ejército, y ahí los vamos a llevar. Mire, y empiezan a levantar toda la gente que tenían con los ojos vendados. Y a pura punta de fusil los hacían que buscaran las puertas. Porque vendados ellos salían para un lado y otro. Pues mire, los sacaron. Y pasaron 20 años. Porque eso fue el 17 de marzo del 80. A los 20 años, los dimos cuenta nosotros. Porque para nosotros, esa gente la habían matado. Pero no la mataron. La torturaron, donde la llevaron, la llevaron a la Guardia Nacional. Y ahí la mantuvieron. Los torturaron, pero no los mataron, los dejaron ir. Entonces, y a nosotros nos dijeron que los fuéramos, que saliéramos de ahí. Y los fuimos. Váyanse para el antel. Dijo, ahí hay una oficina de telecom, que antes era antel. Entonces, los salimos para ahí. Y en ese tiempo, yo me admiro aquí hoy los reporteros, en medio de las balas, allí andan tomando videos. Y en ese tiempo, llegaron las 12 y nosotros los fuimos. Y no había llegado nadie. Nadie. Después llegaron preguntando por nosotros, que querían que los fuéramos, que los iban a entrevistar. Y nosotros ya no quisimos ir. Porque yo seguí trabajando ahí. ¿En la misma hacienda? En la misma hacienda. ¿Pasó después de la masacre? Después de la masacre, se formó. ¿Pasó con toda esa gente? La gente que había ahí. Sí. Alrededor de 90, según lo que dice. Esa gente se fue para... La mayoría se tiró los cercos y se fue. Solo quedaron los que murieron. Murieron 19 de ellos. Y dos de nosotros, se hacían 21 personas, fallecieron en esa masacre. ¿21 personas? Sí. Y ya después se siguió como cooperativa, ya del sector reformado. ¿Y en esta masacre o en el conflicto armado, usted perdió familia? No, no, no perdió familia. Solo compañeros de trabajo. Osmin, Roberto. Sí, Osmin, Roberto. Sí. Solo ellos. Pues lo que les quiero decir es de que, fíjense que, como en el 96, llegó una pareja de gringos, un matrimonio, y a los 20 años le estaban celebrando 20 años de aniversario a los que había muerto ahí. Pero no sé cómo reunieron, mire, con un agente de la UCA, uno que se llamaba Oscar, que era de la UCA, pero que reunieron a los sobrevivientes de ellos y los sobrevivientes de nosotros, que prácticamente solo yo fui, porque las señoras no quisieron venir, las señoras que estaban ahí conmigo, y les celebraron los 20 años de aniversario, dijeron ellos. De la masacre. Entonces, ahí los de la UCA los unieron con la gente que habían venido, porque las dos muchachas que les digo que estaban con ellos, eso las violaron ahí adentro y las fueron a matar hacia abajo, donde hoy se llena de agua, pues con el embalse del Cerrón Grande. y reúnen, mire, a las familias, vino la abuela, vino la mamá, la muchacha, y vinieron otros sobrevivientes. Y como en ese tiempo yo 22 años tenía. Estaba joven. Sí, y a los 20 años después que vienen esa gente, bueno, los presentaron y le digo yo a uno que me dice, yo por aquí disparé, me dijo. Bueno, y ese fue el que disparó, donde le digo yo, que pegó entre la ventana y voló polvo. Entonces, yo ya no los conocía, porque ya viejos los dos. Y le digo yo, ¿y cuál era el objetivo de ustedes? Le digo yo, de venir aquí. Mire, para empezar, me dice, nos dimos cuenta que en Coligua estaban repartiendo tierra. Pero mire, le digo yo, aquí leo, el 6 de marzo del 80, se da, le digo que, el decreto ese de la reforma agraria, que le quitan las tierras a los antiguos dueños, se le dan a los campesinos. Sí, me dice. Eso lo anduvo diciendo, me dijo el administrador. Bueno, entonces, platicamos con ellos ahí, y las mamás de las muchachas que violaron y mataron, me dicen a mí, y no vio a un niño, me dice que se llamaba Bosmin, no leo, un niño pequeño, me dijo que es él, también lo mataron allí, en el mismo grupo, pero desde niño no me acuerdo yo. Así es de que, así fue ese asunto de la masacre. Y lo que le quiero decir es de que después vinieron algo otro familiar de Costa Rica, queriendo llevarse los cuerpos de donde están enterrados, porque toda la gente está enterrada en un lugar que se llamaba El Potrerito, y hoy se llama Jardines de la Hacienda, ahí está enterrado casi 17 personas, y las dos muchachas que están allá, enterradas abajo, que las vinieron a buscar y no las hallaron. La Pascual anduvo allí. Buscando. Y cómo lograron ustedes después salir de esa área, de la masacre, pese a que estaban los militares ahí. El mismo oficial que le dijo al sargento que los fuéramos, los fuimos, ya nos regresamos, que le dijo que, el sargento dijo, váyanse para, para allá, para, para la oficina, es la que le digo yo, de Antel, Chagores Telecom, ahí nos fuimos a estar un rato y después nos fuimos para las casas, ya nos regresamos, regresamos después, como, cuando ya se dio lo que es la reforma agraria, trabajamos en lo que es la reforma agraria. ¿Y cómo afrontó usted esta situación difícil? Porque creo que, al igual que muchos salvadoreños que han vivido, ¿verdad?, el conflicto, son momentos traumáticos y difíciles que vivieron. ¿Cómo lo afrontó usted, don? Bien serio, porque fíjese que, estando un grupo de soldados que quedó allí con un oficial de apellido Navas, y aún estando ese grupo de soldados allí, los íbamos a dormir a otra parte, porque los de la izquierda dijeron que iban a venir a vengar la sangre de los que habían muerto de ellos acá, y yo pasé una semana y yéndome para el lado del Coyolito a dormir allá, por el temor, y fue un tiempo difícil porque aún hay momentos en la soledad que me acuerdo de eso, y imagínese, ya con 66 años, y son cosas que no se le borran de la mente a uno, porque fíjese que el papá de Ricardo, ahí estaba, en el donde murió Osmín y Roberto, y él sobrevivió, fíjese que entró un guardia, como ese era en dormitorio, donde dormían los antiguos dueños, y levantó el cubrecama de una cama que había allí y metió el G3, o sea, en ese tiempo solo el G3 usaba la guardia y la fuerza armada y disparó, y en la otra cama estaba el papá de él y dice él que levantó el mismo guardia, levantó la cortina y metió el fusil y ya no disparó, sino que cuando él sale, salió de allí, dice que, y vos dónde estabas, dice que le dijo ese sargento, y ya le dijo a dónde estaba y que le dijo a vos no te has salvado otro más que Dios, dice que le dio, y le pidió la portacédula y se le enseñó, porque antes cómo eran cédulas, y en la portacédula andaba dos billetes de a veinticinco colones, le entregó la portacédula y a los billetes no los entregó el sargento, se los agarró, así es de que es una historia bien difícil de borrar de la mente. Y aparte de este hecho lamentable que usted vivió aquí en Colima, ¿cuál fue su participación en la guerra? ¿Qué hacía usted? o sea, se desarrollaba la guerra en todo el país. Sí, pero nosotros no, o sea, participar así ni con la izquierda ni con la derecha, no. ¿Era civiles? Sí, éramos civiles, sí. ¿Se dedicaban al trabajo? Al trabajo, sí, solo a trabajar, sí, porque en ese tiempo no habían tantos vagos como. Sí. Y después del conflicto, ¿qué hicieron ustedes acá en Colima? Sí, Colima es una comunidad bien productiva, o sea, nos han hablado de la caña, las milpas, ¿cómo fue ese proceso después de todo lo que pasó? ¿Se dio la firma de los acuerdos de paz? ¿Cómo comenzaron, digamos, ustedes a una vida diferente? O sea, por lo menos a no escuchar bombas y disparos, ¿verdad? Ah, sí, claro. Fíjese que pues se sentía bien uno porque ya no había disparos ni bombas, este, y pero siempre la rutina de trabajar siempre la seguimos. Nosotros prácticamente hemos trabajado en el campo, de los 10 años que le digo, hasta esta fecha nosotros siempre seguimos trabajando, aunque ya allá no hay cañales pero hay cultivos de maíz, de frijol y todo eso. No los detuvimos siempre trabajando. ¿Por qué considera usted, don, don, don José Ángel, que es importante conocer la historia y conocer lo que pasó en El Salvador? Pues mire, yo no entiendo cómo se dio esto tanto como la izquierda como la derecha porque fíjese que le voy a contar algo, fíjese que ese matrimonio que vino de gringos me dice, pero aquí me dice quiénes fueron, me dice los, como queriendo culpar a la Fuerza Armada, los culpables fue la Fuerza Armada me dice, porque ellos son los que hacían grandes masacres y yo le dije a él también la izquierda porque la izquierda no hay que dejar atrás, porque aquí mataron gente que fue bastante gente que mataron aquí a la orilla del río y lo mismo que hacían los de la derecha hacían ellos pues y era una cosa difícil pues pero ya después de que hacen los acuerdos de paz ya se vivió más tranquilo porque ya no ya no salían pues pero el problema siempre siguió pues con la delincuencia y todo eso el temor de uno siempre ha existido y ya para finalizar qué reflexión hace usted de todo lo que le tocó vivir en esa masacre de Colima pues mire una reflexión que gracias a Dios todavía estamos vivos que no los morimos en ese tiempo porque como les repito fueron tiempos difíciles aquí gracias a Dios Dios los ha guardado y aquí estamos y que considera que se debe hacer para que este tipo de hechos tanto de la izquierda como la derecha no se repitan fuera lo bueno que se mantuviera la paz que no se volviera a dar esto en el país pero como a veces cambian las cosas verdad no se sabe pero que se mantuviera así se mantuviera bien dejaría de morir gente tanto como de un lado como del otro bueno le agradecemos entonces don José Ángel por la información por contarnos esta historia que va a ser resguardada en la memoria del Centro Arte para la Paz en la Mediateca gracias gracias